Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Ya voy camino al lugar de la cita, donde me voy a reunir con la prensa y con los dirigentes de la comunidad LGBTIQQXXZZ para subirnos de ahí al turibús, donde vamos a hacer el recorrido de la marcha del orgullo, la marcha de la dignidad, la marcha de la valentía y sobre todo la marcha de los derechos humanos que tienen todos, todos, porque todos somos humanos. Entonces, bueno, pues estén pendientes, voy a hacer mi Facebook Live, estoy encantado de la vida. Ya me habían invitado varias veces, desgraciadamente, pues siempre por trabajo no había podido. Pero pues ahí, ahí estaré. Y si ustedes están por ahí, por reforma y todo eso, vayan y saluden a la gente de la comunidad y vuélvanse uno, vuélvanse uno con ellos. Y no hay que de ninguna manera sorprendernos, ni hay de que ninguna. Esto es un acto de humanos. Los espero. Gracias. 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 Gracias.